y bueno pues regresando a esta serie de starfox 64 vamos a seguirle nos toca vamos a escuchar bueno pues les decía trato de concentrarme pero tengo un chingo que no juego está mal pues este juego es de mis favoritos porque son juegos que jugué en mi infancia son juegos que jugué en mi infancia y tengo un recuerdo muy grato de mi hermano jugándolo perdón es que lo que les digo me cuesta un chingo me cuesta un chingo a lo mejor concentrarme en lo que les quiero contar wey pero este es mi juego favorito de 64 y pues me hacía necesidad tener este registro en mi canal no que les comentaba no soy mucho de hablar la verdad no sabía si hacer gameplays comentados o no pero pues no pasa nada simplemente simplemente ver este pedo y luego aparte todo un chingo de pedos para conectar el puto 64 wey hijo de su puta madre wey les digo que me disculpen si manqueo wey o tengo mucho o la cago mucho wey es que tengo la neta tengo un chingo de tiempo que no he jugado a esta madre wey les digo batallon chingo conectando el 64 y aparte o sea me tardé yo creo conectándolo como una hora wey me tardé como una hora conectándolo huelga wey es que me quedo bien concentrado wey y les digo que tengo un chingo que no juego a esta madre wey y como que trato de acordarme trato de acordarme y aparte pues se ve bien ojete wey se ve bien ojete en una pinche tele de las nuevas wey y siempre le tengo que estar pegando a ese wey siempre le tengo que estar pegando al puto pendejo del palco vaj es que es lo mejor que puedes hacer ? y no tinge Verga wey, casi agarro el puto arito dorado wey Bueno aquí van a salir dos pendejos y luego va a salir el pendejo T Pero bueno les decía, tenía que grabar Star Foxy Ozzy porque es mi juego favorito 64 Y pues me traigo unos recuerdos, recuerdo mucho jugarlo con, haber visto a mi hermano mayor jugar Y aparte de eso, pues les digo que es mi juego favorito del 64 Es que se me atraviesan wey, hijos de su puta madre wey Y la puta rana al parecer va a valer pito wey Y de luego se ve bien feo wey en esta mamada wey Seguí de la verga wey en esta puta tele wey Pero bueno Wey esa perra mamada wey, yo no me tardaba, yo ya lo hubiera matado Ya lo hubiera matado ese pendejo wey ¿Dónde está? Ya lo hubiera matado wey, puta madre Ya se la peló Ay wey, les digo que no me puedo hablar y concentrarme al mismo tiempo wey Pero espero irlo mejorando poco a poquito Pues ahí está, el sector Y, ya lo pasamos La verdad no sé si rifarme aquas Pero yo creo que sí Porque les digo que la tele se ve horrible wey La tele se ve horrible A lo mejor sí lo notan Obviamente es muy, muy cruda la imagen Pero, pues bueno Yo no los dejé escuchar Ve, casi mato a la rana yo, yo mismo wey Pero bueno Creo que no nos está yendo tan mal Pero, bueno ¿Qué se lo va a hacer? Pues bueno banda Nos rifamos sector Y Vamos a Aquas Pero eso lo vamos a dejar Para el próximo video Les recuerdo Si tienen sus sugerencias Si les gusta verme manquear Si les gusta comentar algo Lo pueden hacer Y, pues nada Simplemente agradecerles Esperar que se las Estén pasando muy bien conmigo Y nos vemos en El próximo video En Aquas Nos vemos banda